Bien amigos, ha llegado la hora Estamos justo enfrente del monte del destino Justo enfrente de la fortaleza de Sauron Ha llegado el momento de contraatacar De que nuestras fuerzas invadan a las suyas De que nuestros ejércitos se junten Y eso va a ocurrir en cuanto activemos la misión ¡A la tira para abajo que voy! Vamos ya Bueno pues lo dicho, vamos a coger la última misión El señor de la luz Madre mía que ganas Bueno, sería una batalla de las épicas De las de gente contra gente Contra más gente contra más gente Todo en un puente, todo liado Y no veáis la que se va a liar Tu ejército está reunido, ni mordo Destácase a tu alcance Después de esto no habrá vuelta atrás Vamos chavales, vamos Tengo todo puesto, todo dispuesto, todo preparado Y vamos a pillar, lo sabemos Pero también van a pillar ellos, lo saben Estoy tan nervioso Tercer acto Sombra y llama Vamos niño Si es el ejército de Sauron O no, ya veremos Este es tu destino ¿Qué pasa Sauri? Te vamos a dar candela, loco Chavales, este es nuestro ejército Hemos conquistado los fuertes de Bordor Pero el país aún no es nuestro El ejército de Sauron avanza Para aniquilarnos a todos Pero no moriremos bajo su poder No serviremos al Señor Oscuro Saldremos al campo de batalla Y tomaremos esta tierra para los nuestros Estáis luchando por Mordor Estáis luchando por el Señor de la luz ¡Vamos niño! ¡Vamos niño! ¡Uf! Los pelos como escarpia Que empiece lo bueno Vamos a dar candela ¡Hija! Vamos chavales Que nos manda solos a esto O vos vais a pillar Ay, contra todos Bueno, ya me lleva la primera toma Me lleva unas cuantas tomas, eh A lo largo del camino Ya van dos Pues empieza a pillar pronto Espera, a ver ¿Me acaba de tirar a un tío? ¿O es cosa mía? Me acaba de tirar a un tío, ¿no? Vale Me acaba de tirar a otro Bueno, no pasa nada De momento no estamos aquí En el fragor de la batalla Uf Pero que me... ¿Cómo trinca a los tíos Y los tira como si no hubiese un mañana? Ya, para que veas Vamos crack ¡No! ¡Si le he dado la E! ¡Uf! ¡Que esté mío! ¡Que esté mío! ¡No lo enchufes! A ver Sepárate del tumulto Crack Que me estás poniendo tenso Vale Vamos ¡Darle duro! ¡Darle duro! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué subes por la chepa? A ver Crack Vamos a bajarte Un poquito los humos a ti Venga Primero para nosotros Vamos a reclutar Todo lo que se menea aquí Pues venga crack A luchar ¿Cómo va este menda? Vale Esa prueba de Entonces Le meto en un pie A ver Es que somos aquí Más que la guerra Loco A ver si me Si me dejáis Vale Ya está El tirón O muere aquí en el acto ¿Ves? Así me gusta Vamos Cegato Quédate y lucha Una flechita Muy rica Venga Siguiente ronda Molaría que Todos al mogollón ¿No? Ahí a saco Para un momento Y piensa en todos Los acontecimientos Que te han traído Hasta este enfrentamiento Uf Unos cuantos ¿Verdad? Pues ese pensamiento Será El último que tengas Vulnerable a ejecuciones Ataque a distancia Fuego Vale, vale, vale De momento vamos a quitarle Porque viene directo El crack ¿Sabes? Ahí Le bajamos del caballo Vale, un momentito Que me centro un poquito Ya está ¿Quién queda de ellos? Si está aquí Es que ni le veo ¿Sabes? Venga, aquí hay peña Vale, ¿dónde está el tío? Ven aquí, crack Ahí Por el higadillo ¿Sí? Toma Toma debilidad Crack ¡Hala, chavales! Venga Os dejo que le curtéis el lomo Ahí, ahí Dale, dale Venga, toma In your face Venga, ahí Toma un poquito más ¿Quieres más? Venga ¿Te dan más? ¿Eh? ¿Quieres más? Espera Dale, dale Venga, chavales Pero pegarle No dejéis solo al alquero Hombre Pero queréis lincharle Me cago ¿Queréis darle caña? Así, hombre Toda la vida de Dios Ya se os ha pirado ¿Ves? Es que soy un bastuto Cago un día Trincalo que se lo cargan rápido Venga ¿Recuerdas todo lo que te ha llevado hasta aquí? Pues a ver Olvídalo y sígueme A las siguientes ¿Cómo va la peña? Madre mía, chavales ¿Cómo va esto, no? ¿Cómo va esto? Ahora vienen tres Cada vez va subiendo el nivel, eh Si os fijáis Cada vez va subiendo el nivel Mira a la chica, ahí Lanceros y con veneno Vale Terror a las moscas Aquí no tenemos Con lo cual nada Inflamable Miedo al veneno Pues le vamos a ir metiendo Algún flechazo así Como esto Atraviesa mucha gente Vamos a hacer así ¿Vale? Porque Tiene que atravesar esto A saco Bueno, eso se ha llevado la pierna Vale, vale No, no lo matéis No lo matéis Vale, vale Vale, para mí Un lancero con veneno Siempre viene bien No Vaya, por Dios Lucha hasta la muerte Aquí solo hay dos opciones O te unes O te unes O te unes O la palma Vamos a ir a la muerte Vamos ya, niño Partido por la mitad Ni más ni menos A ver A ver Queto ahí Quietos, quietos, quietos Bueno, pues nada Ya sabes lo que ocurre en estos casos ¿No? Purificado Pues ni más ni menos No Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Ya estamos ¿Todos bien? Chavales Venga Uh, ¿qué nos queda? Hay un venda Yo me cargo de este Tranquilos A ver, estás solo Estás rodeado No es por nada Pero Vas a pillar Y lo sabes Pero te quedes De aquí tocando la bombita Colega No es que lo tengo controlado ¿Queréis dejarme Que termine esto Antes de que vengan los otros? Por favor ¿Queréis quitarlo del medio? A ver Dios Son tantos Que ni me dejan A ver ¿Y tú qué opinas, crack? Este ha sido mal listo Venga Arqueros Luchemos Por el señor de la luz Es el Mantinen No Ha llegado tu hora Daniel Lo que has sembrado Te ha conducido hasta aquí Estamos entrelazados En esta Irmantad Ese es el Sino de reyes Y hombres ¿Qué vas a pillar? Eh, eh Te he dicho que vas a pillar Y lo sabes Ojo Te he dicho que vas a pillar Crack Si estás rodeado Estás tú solo No Vale, hay que darle el espacio Vale, vale O sea que vienes a por mí Directo Vale, ya te he pillado Ahí, ahí Que te baje bien la vida Crack Vamos a empezar a que te baje la vida Vale Para atrás ¿Dónde estás? Que no te veo No Vale, vale A ver si para de hacer el canelo Para ya de hacer el canelo ¿O no? A ver Que al final la palmo Al final me mata No, 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 no No me lo puedo creer Sabes que aún no Esto no está acabado Vale, necesito Madre mía, niño Es que no me deja ni respirar, eh Verás Vale Vale Ahora, ahora, ahora Por fin Madre mía Es que con tanta gente No me dejáis ni pegarle No Vamos chavales Dale duro No La madre que le parió Tú, dame vida Es que no me deja recuperarme de vida Dios Es que con tanta gente No me dejan, tío No me dejan Entra, entra, entra Vale, vamos a ver Cuando se pone muy tontorrón Aquí la muchacha esta Usa el escudo Vale Es que no me dejan saltar No me dejan saltar Bueno, en fin Será fin Vamos Isildur Pilla por la orilla Dios Que no me dejan No me dejan No me dejan Si ya le estaba haciendo la absorción Pero claro A ver como haces aquí una absorción ¿Sabes? Que te estoy absorb Dios Déjame que te absorba Uf, que de gente, loco Me estorban Me estorban No me dejan No me dejan No me dejan No, no, no. Y su propia avaricia le convirtió en el señor. Hasta que dejaste de ser. Y su propia avaricia le convirtió en el señor. Me servirás por toda la eternidad. Y su propia avaricia le convirtió en el señor. Y su propia avaricia le convirtió en el señor. Ni tampoco a ti esclavizarlo. Hizo más que eso. Rompiste la presa de Sauron. Lo dominaste. Yo dominaré a Sauron. Sus ejércitos serán míos. Queríamos destruir a Sauron. Sauron no puede ser destruido. Celebrimbor tiene razón. Luchamos sin cesar, pero el mal regresa. Talion, esto puede acabar aquí. Debemos asegurar que Mordor vuelva a la luz, no a la sombra. No pienso cambiar un señor oscuro por otro. Mordor, esta no es la meta por la que siempre he luchado. Pero tú no eres el único que lucha. No, no lo es. No hablamos de tu pequeña venganza. Ni de la mía. Sino de restaurar el orden en Mordor. En toda la Tierra Media. El fin por el que has luchado. Solo eres una herramienta. Y hay otras. La dama Galadriel te envió aquí por una razón. Juntos podemos poner a Sauron de rodillas y acabar lo que nuestro pueblo comenzó hace tanto. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Has perseguido a hombres? ¿Cientos de hombres que han portado el anillo? ¿Y ahora qué lo tienes en la mano? Te la acaban de jugar, loco. Te la acaban de jugar. Vamos ya, niño. ¿Qué? 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 Mira el futuro que has traído Un señor de la luz en vez de un oscuro Hombre patético Te he regalado la visión, pero sigues sin ver Me mostraste un destino que estaba escrito Te equivocas Cuando Celebrimbor y tú forjasteis un nuevo anillo de poder, vi donde acababa tu camino Enfrentado en combate contra Sauron, en lo alto de Parathur Y vencías Sauron era esclavizado Y el señor de la luz se alzaba en su lugar Los ejércitos de Mordor marchaban bajo su estandarte Y la Tierra Media caía bajo su bota Ese es el futuro contra el que luchaba El que has impedido Porque viste a Celebrimbor tal cual era No Tu guerra no ha acabado, Talion Haya un señor de la luz O un oscuro en Parathur Es imperativo mantener el equilibrio de poder O toda la Tierra Media caerá Minas Morgul Sí Desde ahí se puede contener a Mordor ¿Cómo? Ya no hay anillo Ya te lo pregunté ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Y la respuesta siempre ha sido todo Abre los ojos, Talion Abre los ojos Vamos Vamos Uf, esto sí que no me lo esperaba Mientras me quede, aliento en el cuerpo Mi destino Es mío Oh Dios, que pinta loco Debes de tener piedras en la cabeza Esto es Minas Morgul Y tú eres solo uno Soy uno Pero somos muchos Vamos Vamos ya Que hemos cambiado de ejército, loco Bueno, pues vamos a dejarlo aquí En el próximo episodio Continuamos Porque esto es la leche Uuuh